El precio del petróleo mexicano registró al viernes el segundo más bajo en lo que va del año, al cerrar en 37.50, luego de hilar seis jornadas consecutivas a la baja. El cruz retrocedió 65 centavos respecto del cierre del miércoles, un día después de que el gobierno anunció la compra de coberturas petroleras para el 2016.